Tenemos programado que el viaje se realice el próximo 10 de mayo como regalo para las mamás que tienen tantos años sin ver a sus hijos. Se llevará en Albuquerque Nuevo México y estamos muy contentos de poder contribuir. Son 19 familias más las que se van a reunificar. Esta conexión con la gente, con la necesidad que no se había detectado o que habían querido ignorar durante toda la vida, pues ahora podemos generar este programa tan bello que ha resultado en la reunificación hasta ahora de más de 700 familias y que estamos trabajando. Quiero decirte que está abierto el registro para el programa y que en la primera semana que abrimos, que fue la primera semana de abril, tuvimos más de 300 registros. En todos los municipios tenemos el enlace desde las presidencias municipales o en las casas del Bien Común para que ahí les puedan apoyar a hacer su registro digital. Lo que queremos nosotros evitar es que tengan que trasladarse hasta acá a registrarse en las oficinas. En algún momento tendrán que venir, tendrán que acudir para traer sus documentos, pero queremos que no den tantas y tantas y tantas vueltas y queremos que sea más ágil el registro para el programa. ¿Sin costo? ¿Pueden ir ahí? Así es, no, sin costo ellos tienen que aportar, por supuesto, su derecho de visa, son 180 dólares y pues prácticamente tenemos resultados extraordinarios con el 86% de aprobación de visas.